Sí, bueno, llegamos a fin de año, un año bastante complicado. No nos podemos decir que fue un año positivo porque nos encontramos llegando diciembre con casi un 50% de inflación, en donde también no podemos decir que fue un año positivo cuando durante todo el año hubo recortes, hubo ajustes. Porque nosotros a nivel general hemos perdido más de un 30% el poder adquisitivo, entonces llegamos de esa manera bastante complicado. ¿Es difícil de recuperar este 30%, Teddy? Y nosotros nos vamos a tener que sentar en enero a arreglar estas diferencias que hay entre lo conseguido. Nosotros hemos conseguido un 25%, un 15% primero, y un 10% que lo vamos a terminar de cobrar recién los primeros días de enero. Llegamos con un 25% contra un casi 50% de inflación. O sea, la escala salarial del empleado municipal y creo que de todos los empleados ha sufrido el impacto ese de esta crisis inflacionaria. ¿Ha habido, bueno, se han sentado con el ejecutivo, ¿han entendido esta situación? Sí, eso lo estamos hablando. Por eso nosotros en compensación habíamos pedido un bono de 4.000 pesos. Nos ofrecieron un bono de 1.000 pesos en cual nosotros lo aceptamos y le agradecemos al ejecutivo la buena voluntad. No deja de ser una ayuda. Si bien no alcanza, pero bueno, lo aceptamos lo mismo. Es decir, las complicaciones son para todos, no solamente los empleados públicos, sino también en general la situación económica para toda la gente. En general para todos. Nosotros vemos las estadísticas que cada vez hay más pobre en Argentina, que cada vez la clase media está desapareciendo, que los comercios les ha caído la venta en todos los rubros. Entonces, el año que viene esperemos que esto cambie un poco. Yo sé que un año va a ser un año muy difícil. Y bueno, trataremos de trabajar en la parte gremial. Teniendo en cuenta que el presupuesto habla de un aumento de los impuestos en general de un 40%, por ahí quien dice, se puede asemejar un poco, por lo menos para abrir paritarias con un buen número. Sí, así es, como te digo, tenemos que sentarnos a hablar, llegar a un acuerdo con esta diferencia que nos queda, para después recién ver cómo serían las paritarias para el aumento del 2019. Así que bueno, esperemos llegar a un acuerdo y vemos cómo arreglamos enero para ver de qué forma encaramos las paritarias. Por último, ¿cuándo se inaugura el nuevo salón, la reestructuración del salón? Lo del salón está trabajando en forma permanente, le falta muy poco, le falta la parte eléctrica, pintura y algunos detalles, pero ya está casi finalizado, no tenemos la fecha de final de obra, pero está muy avanzado. Nosotros seguimos invirtiendo ahí en el predio, el salón, tal vez así que hemos incorporado un pack de 8 cámaras de seguridad, donde graban las 24 horas del día, son cámaras HD, infrarrojo, que cubren todo el predio por fuera, el 100% y todo el salón del 100% por dentro. Y bueno, por último, la posibilidad de que puedas salvar a la gente, bueno, la cual hoy representás. Sí, desearles todo un excelente año y pedirle a todos los afiliados que estemos más unidos que nunca el año que viene, porque va a ser un año muy difícil, se les suma que va a ser un año político, entonces nosotros como dirigentes tenemos que estar bien atentos a lo que se dice, a lo que se habla, a lo que se promete. Entonces, por eso la unidad ante todo.